¿Qué se siente que en tu cumpleaños te chapaste a todo lo del tono en la casa de tu bebé? ¿Qué se siente que el día de mi cumpleaños tú me quisiste chapar y yo te negué? ¿Qué se siente que te faltaron en trabajo? Ok, cálmate, cálmate. ¿Qué se siente que mi hermana te diga que está durmiendo y al final sale a comer con otro? ¿Qué se siente que tengan que mantener a los hombres porque te den afecto y te den su... Porque yo sé que nadie estaría... Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué estás hablando? Mira lo que estás hablando. ¿Quién quiere que inicie? Él. Porque se lo va a comer ella, ¿no? Se lo va a comer. 3, 2, 1, va. Si te picas, pierde. ¿Qué se siente que lo único que sabes hacer son TikToks porque no tienes estudios? Hoy de mí no está ganando. ¿Pero quién no ha hecho TikTok en la vida? ¿Quién no ha hecho TikTok? ¿Tú has hecho TikTok también? ¿Cuándo es hoy día en el TikTok? Ah, ¿eres como de tiktoker por ahí? Sí, pero es algo para divertirse, para relajarse. Un joven nada más. ¿Para pasar el rato? Solo lo ven cinco gatos. O sea, no se lo ven, pues. Al menos lo ven. Pero ni siquiera le sale a los bailes. Sobre cosita fea. Ni siquiera le sale. ¿Lo está haciendo por diversión? Lo intento. Lo intenta. Claro, lo intento. Ya, ok. Vamos, le responde. Sí, te pueden casificar también. Y para huevito. ¿Le respondes o no ante eso? Sí, pero no. ¿Qué se siente que solamente tienes trabajo por tu hermano? ¿Cómo que por su hermano? Ay. Porque su hermano es el dueño de la empresa. Ah, ya, tu hermano es dueño de una empresa de algo. Sí, pero yo. Y te contrató. Pero yo trabajo ahí por mi médico. No sé, por otras cosas. Pero yo trabajo. Oye, tu hermano ya te he contratado por lástima. Ya, pero trabajo. Pero yo trabajo. Tú no acaso te parás huevito en TikTok ni siquiera trabajas. Yo trabajo. Oye, ¿qué te pasa? Hasta no hay trabajo huevito. Oye, pero hasta no hay trabajo huevito. En tu laboratorio laboral, parás huevito en TikTok. ¿Qué te parás huevito en la gente ahí en el trabajo? Parás jodido. ¿Cómo lo jodido? ¿Cuándo lo jodido encima? Llegas borracho. ¿Qué te hablas? Llegas borrachazo. Oye, siempre llevo usano, la que llegas así eres tú. ¿Pero si entraste por mérito propio o es que digamos tu hermano como que te jaló ya por ser familia? La verdad. No, la verdad es mérito propio. Por lástima. Por lástima. Por lástima la otra. Estás hablando huevito para que hagas bien. ¿Quién va a querer un borracho ahí? ¿Quién va a querer un borracho? Oye, usano, ¿cuándo me ha visto ebrio? ¿Pero cuándo me ha visto ebrio? ¿Quién va a querer un borracho? Hay cámaras y ahí ven todo y no tengo nada que perder. ¿Qué le respondería? ¿Quién quiere ganar los 100 doles? ¿Qué se siente que en tu cumpleaños te chapaste a todo el tono en la casa de tu ex? Golosa. ¿Era mi cumpleaños, sí o no? Yo tenía que hacer el pequeo. ¿Pero con todo? ¿Cómo? ¿Celebraste tu cumpleaños en la casa de tu ex? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Te llevas bien? Sí, o sea, somos... ¿Cómo? ¿Tienes amigos de tu ex? ¿Quién es amigo de tu ex? Esa es cuando llevan un propio acuerdo, pues, somos amigos. Claro. ¿Y cómo es esa que se agarró a todos? ¿Cómo? No, es que literalmente ella siempre para tomando de más y con todo lo que ve, lo besa. Lo besa y... ¿Qué eres tú? ¿La besucona? La besucona. Besucona. Es un chilo de chill seguro. Claro, es de chill nada más. Es de chill nada más. No, pero... No, pero... Pero son de 4 o 5. ¿Espera qué? 4 o 5 nada más. 4 o 5 nada más. Oye, fueron más de 20. ¿Qué hablas? Oye, ¿qué estás hablando? 5 o 20. Y eso que yo sepa. Que yo sepa. Estás ardido, entonces. Ya, yo te voy a responder. ¿Qué le respondes? ¿Qué se siente que el día de mi cumpleaños tú me quisiste chapar y yo te negué? ¿Qué hablas, güey? Si no hablas por ardido. Oye, tú dices que era me gustas. ¿Qué hablas? Hablas, güey. Yo voy a estar contigo, tremendo feo. ¿Qué eres pavado? ¿Qué te vas a hablar? Oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo te voy a chapar? ¿Cómo te voy a chapar si ni siquiera me alcanzas? Oye, oye. Oye. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Está hablando, güey. ¿Nunca has intentado chaparla, entonces? Ella es la que intentó chaparme a mí. O sea, se va a dar a ver chocitas para chaparme. Si tú has querido chaparme estando borracho. ¿Cuándo? ¿Cómo yo te voy a besar a ti si te apesta la boca? ¿Cómo sabes que le apesta la boca? Porque cuando viene borracho siempre intenta preguntarse. Entonces ahí es donde se huele. Es costumbre. Es costumbre. Es ella la que intenta chaparme a mí. Sí, claro. ¿Qué hablas, güey? Ha pasado algo, creo, ¿verdad? No, ella está en su conciencia que eso no es cierto. Ya, ok. ¿Le respondes a ti que le dijo que la querías tú chapar a ella? Sí. ¿Qué le responderías? Esta es gente que te avergüenza de tu familia, que son humildes. ¿Ella se avergüenza de su familia? Sí. ¿Por qué? Solo porque dice eso porque sus padres son de la sierra. ¿Cómo que los niega? O sea, cuando van a recogerles en su trabajo, dice que no es su familia, que son sus clientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Él según dice eso porque mi familia es de la sierra. Pero yo siempre le he invitado a mi casa. Siempre te he invitado a mi casa y te he presentado a mi familia. ¿Y de dónde viene? Cuando ellos mandan el trabajo, ahí los niega. Se han aceptado, ¿no? Siempre los niega. Pero no tiene malo que sea en la sierra, de donde sea. ¿De dónde sea? Voy a negar. En la próxima te voy a responder y luego espero que te aguantes también. ¿Qué le responderías? ¿Qué se siente que vayas a la U de Lima a buscar chibolas y que te las giles y que todas te rechacen? Pero dime, ¿cuándo me has visto gileando? Dime, ¿cuándo me has visto gileando a las de U de Lima? ¿Cómo mis amigas dicen que te han visto gileando a las de U de Lima? Mis amigas. Mis amigas estudian ahí. No te vas a gilear nada. No te vas a gilear, oye. ¿Qué le responderías tú? Piénsala bien. Porque mira, tú dijiste que quieres los 100 soles para tu entrada del grupo 5 y ella te está comiendo prácticamente. ¿Qué te sientes que te gustará el trabajo por meterte con más de dos en la empresa? ¿Acaso es cierto eso? ¿Acaso es cierto eso? ¿Estás metido? Todos hablan de eso. ¿Quiénes hablan de eso? ¿Quiénes todos? Ve la verdad, hasta te han vuelto a contratar solo porque la ch***. ¿Qué hablan de eso? ¿Qué hablan de eso? No, todos hablan de eso. ¿Estás hablando? ¿Cómo vas a hablar de esa m***? Yo te pregunté, ¿le temes algo con mi ch*** que no? Ya, pero ¿cómo vas a hablar de esa m***? Se supone que somos amigos. Se supone que somos amigos. Ya, pero es verdad, te picaste, te picaste. No. ¿Le respondes o no? ¿Qué se siente de que hayas estado en un trío y te dejaron de lado? Te levanto hasta nada, pues ni te mueves hoy. ¿Cómo es eso que te dejaron de lado en un trío? No sabías qué hacer. Estabas un costado. Estabas contando una historia media. O sea, yo le conté. ¿No te hicieron pagar el hotel o no? ¿Te hicieron pagar el hotel o no? Bueno, yo pagué el hotel y ella, pero ellos pagaron los tragos. Sí o no. Pero tú no, sí o no. Estabas de espectador, sí o no. ¿Mirabas o también participaste del trío? Estabas mirando nada más. No, al principio sí un poco tímido porque era una experiencia, pero luego ya fui yo. Oye, sí te conté bien. O sea, sí llegaste a hacer un trío. Sí, sigamos. ¿De verdad? De verdad sí. ¿No miraste? No miré, participé. No miré nada más. ¿Estabas mirando? ¿O tú crees que así como chumete y trujillo mirando? Ah, ok. Ah, ya. Pero estamos mirando nada más, sí o no. Estabas dando acción también. ¿Qué te pasa? ¿Qué se siente que te califiquen como la f*** en las fiestas? ¿Qué se siente que te califiquen como la f*** en las fiestas? ¿Quiénes han dicho eso? ¿Quiénes han dicho eso? Siempre cuando llegan dicen, no, esta f*** es la f***, no va a c*** en el baño. No, pero tu cuerpo acaso, tu cuerpo, tu cuerpo es acaso. Yo soy puente en el f***, oye. Tu cuerpo es, dime, tu cuerpo. No sé yo, puede meterte con un c***. ¿Tu cuerpo es? ¿Tu cuerpo es? ¿Tu cuerpo es? Pero te metes hasta con dos a la vez en el baño. No tienes ni cartelo al baño nomás. Ya, pues, estás ardido porque nadie te hace caso aquí, pues. ¿Qué c*** sabes, pues? O tú tienes c*** encima del vómito, oye. Claro, pues estás c***, pues. ¿Qué? ¿Qué asco c*** en el vómito del baño? Ok. Bueno, para allá es un t***. Ya, a ver. ¿Le respondes o no, hermana? ¿Qué se siente que hayas embarazado a tu ex-mujer y que ni siquiera la haya firmado? Oye, ¿qué c*** está hablando? Ok, cálmate, cálmate. ¿Qué tal está hablando? No, no, no. Ya, pues, está tan c*** está hablando. No, está tan m***. ¿Cómo no vas a ir tú? Ah, es verdad eso. No es verdad. No tienes hijos. Esa flaca es igual lo peor que ti, es igual de movida. Básale a la pensión. Oye, algo está con ese pata, ese pata es el padre. No es mi hijo, no es mi hijo. ¿Seguro que no es tu hijo? ¿Te has sacado prueba de N? Todavía no me he sacado prueba de N, pero yo sé que no es ni... Pero ese hijo es igualito a él. Es igual a él. Es igualito a él, ¿quién es lo? ¿En qué m***? ¿Cuál? No, pero es igualito a ti, entonces ¿por qué te has sacado tanta m***? Tú dices que sí es tu hijo, tú dices que no es tu hijo. Tú dices que no es tu hijo. Ok, cuidado, cuidado, dale. Dale. Ya, ya, ya está. Dale. Tú dices que no es tu hijo y ella dice que sí es tu hijo. Ella sabe muy bien que no es mi hijo porque ella es peor, más movida que ella. La defiende porque son iguales. Pero o sea, nunca... No puede ir de c***, se mete con cualquier m***. ok dale ya ahora firma tu hijo pues primero esta p*** esta p*** ya que 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 esta segura que es su hijo o no? es su hijo porque la flaca le ha denunciado prácticamente a redes sociales ya y el te comento digamos si es mi hijo pero no lo quiero firmar o si el me comento hace tiempo de que ademas es con la unica que he tenido relaciones ok entonces si es su hijo segura porque crees que se puso asi si es que el dice no ser real es porque no tiene ni donde caerse muerto y va a tener para mantener un hijo ok bueno tu ganaste los 100 soles vas a entrar al concierto de grupo 5 o es que vas a ir atras de tu amigo no ya ni es mi amigo ya ya no es tu amigo segura no todo lo que te he hablado de mi a la cuenta de 3 inicias tu que se siente 3 2 1 si te picas pierdes que se siente ser tan enana que me llegas al por poco me llegas a la rodilla Sebastián que te pasa Sebastián me estas faltando el respeto encima que te voy a ayudar a escoger este tu detalle no me sigues enojando Sebastián que tienes que confianzudo eres yo te he dado confianza yo te he dado confianza yo te he dado confianza como sea como sea ya vi que quiere los 100 soles mi reina como es eso dios mio santo se le llega a su punta de su se le llega a la punta de mi t*** me llega a la punta de mi t*** siempre te veo agachado pues siempre te veo agachado ahí robando a mi hermana le responde si o no si le voy a responder que se siente tener cara de pastrulo al igual que los 6 de mi hermana mira ve la cara de pastrulo y el no puede decir nada por mas que sea no me compares con los 6 de tu hermana la verdad no se porque me compara con los 6 si yo soy muy diferente no me droga a mi tiene que ver mi contestura asi yo soy le respondes si o no que se siente que tu hermana raje de ti si digas que eres la mas fea de la familia que tienes no me dice eso que la hermana que cosa que cosa su hermana siempre me comenta oye que me cae mal mi hermana la verdad y tengo que aparentar que supuestamente me cae bien la verdad yo no creo que mi hermana hable asi de mi persona tu hermana realmente le esta diciendo eso no te le esta hablando asi porque esta picado aparenta llevarse bien pero a veces tu sabes que hay siempre dificultades que dificultades tengo con mi hermana mira el mio porque las chiquitas son las peores ah disculpame eh le respondes o no hija le respondo que se siente que mi hermana te diga que esta dormiendo y al final sale a comer con otro y encima y encima encima gratis porque tu no la sacas ni a comer ni a la esquina ni salchipollo y a ella si la invitan gratis claro y a ella si la invitan gratis no le creo la verdad y encima mi hermana tiene que apagar su celular porque es un toxico de mi esta fuera de mi casa sentado hasta que mi hermana salga cuando mi hermana sigue comiendo con otro no le creo seguro esta dolida por eso esta inventando esa vaina le respondes o no si claro claro que le responde mira lo que estas hablando ya se esta picando te das cuenta de lo que estas hablando ok retroceda que todo el mundo que todo el mundo me esta viendo que dirán que no me baño vayate tu we bañate tu asqueroso de mierda si te vayas no te bañas si te vayas con la misma ropa pero que es eso que el te voy a presentar un primo o como nunca voy a presentar a su primo le respondes hermana si o no si le respondo que se sienten que mi hermana me haya contado de que tu papá te ha abandonado y encima que la tienes chiquitita eso no me lo esperaba ah tu hermana te contaba eso mi hermana me contó que es un chip y de mierda y que no le hace sentir nada por eso es que ella no quiere nada con el mi hermano eso duele la verdad que no me afecta lo que me ha dicho porque a mi no me interesa la verdad yo soy feliz igual si mi papá me abandono me abandono con tus dos centímetros tu eres feliz no si la tengo supuestamente chiquita como lo dice ella pero el que se no te quiere como sabes estas pendientes la hermana le dice que le ha dicho que la tiene chiquita no yo la puedo tener chiquita pero gruesa al final tu hermana es la que se le responde que te dijo chip o no yo le respondería vamos que se siente que tengan que mantener a los hombres porque te den afecto y te den f*** porque se que nadie estaría a caso me preocupa yo me respeto como mujer que tienes oye encima te voy a acompañar a hacer tu detalle y me tratas así que tienes que tienes que 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 le respondes o no si le responde le respondes ok hasta que ella no te responda no te ganas los cien soles que se siente ser un misio de m*** y no llevarlo a un hotel a mi hermana que para este p*** en la sala de mi casa ooooh no ahora yo soy el misio solo por p*** en la sala que tienes que decir antes que no tiene ni para darle el telo a su hermana que se siente que tengas que aparentar lo que no eres cuando vives en el cerro y que tu hermana te haya superado en muchas cosas que me has superado no importa donde vives la cosa es que aparentas lo que no eres su hermana me dice oye mi hermana siempre aparentas lo que no eres yo le digo oye porque no le dicen su cara ya no que si yo le digo su cara se va a resentir y luego le vas a oye tu sabes oye que viajo por mi trabajo que tienes tu que tienes tu dime que tienes que haces por la vida ah tengo un negocio independiente que te hago si eres 24 7 en mi casa le respondes o no vamos si le respondo que tienes que decirle que se siente que cada vez que te vas de mi casa viene mi vecino josep le trae a mi hermana flores chocolate y encima le saca a pasear lo que tu no has hecho josep lo hace y encima no es el unico no la verdad yo confio en ella porque ella me habia comentado ese tal josep ya me habia comentado la t*** lo sabes no esta t*** hermana esta t*** esta relación prefiero que mi hermana este con alguien que le de no que este piso de mierda le respondes o no mira que ella dio el ultimo le respondes o no no pues esperate quiero a ver si ella tiene pruebas que me la demuestre que me la demuestre mire me levanta esta t*** una foto donde veo a mi hermana besandose con otra t*** y esta en mi sofá donde te hace de ti sentar t*** te acordaras? ah osea donde se sientan que ahi mismo ahi mismo esta ahi le voy a meter una foto ataca t*** la t*** la t*** la voy a mandar si realmente existe esa foto que que pasaria? que voy a hacer? vos tomalo normal lo tomas normal o lo terminas con la hermana? no lo termino pues lo termino y sigo con mi vida claro y me llevo los 100 soles ahi esta a ver ahora revisa revisa tu whatsapp para que lo veas mas claro para que lo veas mas claro que eres dale su dale su que tienes que decir ante esa foto? eres bien c*** la verdad eres c*** la verdad y dices mis cosas que no tienes que decir llorar, llorar no la verdad que es pésimo llora, llora llora feliz mirate el tubo no m*** eres cachudo te lo digo tu cara kn*** m*** cuñados sabes que puedes hacer con esos 100 soles? agarrate limpiotte el c*** te lo voy a regalar aqui para que lo vengas de falta regala m*** solo me quieres responder ya te pique no me pique entonces voy a buscarla para reclamarle No, no, ya comenté de la c***, comento cierro así Y él va a decir, no voy a ir, pero luego, luego Está destruyendo un año y medio Mejor, mejor que no estés con mi hermana, mejor Yo le he leído que acá se iban a dar cuenta si realmente se querían Mejor que no estés con mi hermana porque no le das ni m*** Ni siquiera le sacas a pasear Ni siquiera le regalas un regalo, tu primer detalle es recién ahorita Ah, ok Jamás le engañaba Ah, ¿también hace de las suyas o no? Sí, sí, hace de lo suyo Ay, esa chica está pendiente a mí, ¿ah? Ah, pero es porque estás con su hermana, pues ¿Y con quién estoy? ¿Con la hermana o con ella? No, pues con la hermana, pero uno como... Si yo tuviera mi hermana también estaría pendiente a vos que no le hagan nada ¿Y cómo sacas mi p***? ¿Me he visto haciendo algo? Tengo y te he visto en el mor de sur saliendo con una chica Agarrada de la mano y no le he contado a mi hermana, we*** No le he contado Seguro estaba más buena que tu hermana Y no te he tomado foto porque justo ese día mi celular estaba apagado ¡Me responde! ¡Me responde! ¡Me responde! ¡Me responde! ¡Ve a buscar a mi hermana! ¡Mejor ve a buscar a mi hermana! ¡Ve a buscar a mi hermana! ¡Ve a buscar a mi hermana! No te voy a seguir dando vergüenza, tranquila, mejor te voy a dejar ser, te voy a dejar ser, ¿vale? No, 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 ya no le respondes entonces No, 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 no lo voy a responder ya ¿Ya no? ¿Por qué eres cachudo? ¿Por qué eras cachudo? No me quieres responder Soy cachudo, pero la verdad es que yo tuve buenas intenciones con ella Ok, ok, tranqui Mejor mi hermana que ya se lo iba contigo ¡Gracias! Yo te alteraba Gracias por haberme escuchado de que este misio le dejé a mi hermana de esta vez Y mi hermana me va a agradecer Me va a agradecer Y no voy a tener problemas con ella Vale, vale, ganas Entonces ahí la dejas Ahí la dejas No, no le responde, la voy a dejar ser nomás La has dejado, ok ¿Qué pasó? Te ganaste los cien soles ¿Te das cuenta? Gracias Gracias, porque mi hermana me va a agradecer Me va a agradecer porque mi hermana ese tiempo quería terminar con ese... Y bueno chicos, así terminó el capítulo de hoy El chico fue el que empezó y al final fue el que terminó picándose Pero bueno, este es un juego y así es Pero nada, no se olviden de comentar, reaccionar y compartir este video que conmigo será Hasta la próxima Un beso y cuídense Chau, chau